Voy a recordarte de mi pasado No los dos días se han terminado Voy a instruirme otro amor Para olvidarme de mí No conseguí acabar con el tiempo Solo tú no digas mi pensamiento Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de mí Me ríe en mi contado No los dos días se han pasado Si no me ronco, si no me ronco Como si no me importa Me nusiste acá Ya no tengo razón De seguir hablando Lo que fue ayer Se no me ronco, si no me ronco Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de mí Voy a buscarme otro amor Algo de mi padre ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.